Sendero de los Arrayanes, tiempo aprox de recorrido una hora, distancia 2.85 kilómetros. Ajá, aquí estoy, en el bosque, a las 8.40 de la tarde, ya camino de regreso a donde tengo que ir a tomar un bus para volverme a la ciudad. Esta grabación la estoy haciendo desde Bariloche, Argentina, como les dije que me iba a venir para acá. Llevo ya 16 días y no he hecho básicamente nada más que comer y dormir. Y hoy, en 16 días, es el tercer día que salgo a hacer una actividad y como ya se me hizo tarde, no anda nadie. Lo que sí es que acá se oscurece súper tarde, o sea, les estoy diciendo que son las 8.40 de la noche, pero en verdad es de día. Recién como a las 9.30 ya está como que ha sido medio que empezando a oscurecer y a las 10 días de noche, más o menos. Está hoy bien al sur de Sudamérica, al sur de Argentina, de hecho por este lado se le considera ya Patagonia. No así, al otro lado, por Chile, a esta altura todavía no le decimos Patagonia, no sé ahí cuál será la diferencia entre uno o el otro. Pero ya que tengo que caminar aproximadamente una hora hasta donde está Guardaparque, para luego bajar un kilómetro más hasta donde está la parada de los colectivos, colectivos les dicen aquí a las micros en Argentina, pues que quizá no podemos hacer compañía, ¿no? En general no hago esto en los caminos porque me da vergüenza que me escuche a alguien. O también me gusta ir siempre en silencio escuchando los arbolitos y así, si voy en silencio también se me cruzan los animales. Pero ya he visto suficiente por hoy, de hecho lo único que quiero hacer es llegar rápido. Ya estoy cansada, me duelen los pies, estoy con zapatillas nuevas. No me han hecho daño, pero como que es primera vez que me compro zapatillas con caña. Entonces, y por culpa de ustedes, porque ustedes han sido los que me han hinchado tanto, tanto, tanto con el tema de la caña en las zapatillas, que cómo yo ando con esas zapatillas, que me voy a accidentar. Bueno, nunca me accidenté y ahora que ando con zapatillas con caña las siento increíblemente incómodas. Por eso yo siempre discrepo tanto con la gente cuando te dicen que tienes que hacer sí o sí tal cosa, pero esa cosa que a ti te acomoda no siempre la acomoda al otro de la misma forma. Entonces, por eso yo siempre soy como tan abierta cuando me piden consejos de cosas. Yo les digo, es que no sé, porque es que depende de ti. Yo te dijera que ando hubieras con sandalias por el bosque, pero no, es que es muy peligroso. Bueno, anyway, ¿qué va? Uy, tengo tantas cosas para contar, pero en verdad no sé cuál les podría contar de todas. Bueno, entregué mi departamento a Santiago. Eso, comencemos por el comienzo. 30 de noviembre devolví el depa, o sea, la habitación donde estaba viviendo en Santiago por el último año. Todo bien, me devolvieron la garantía, no hice ningún desmadre en la habitación. Ese día en la noche viajé en bus desde Santiago hasta Osorno. Fueron como 12 horas, si mal no recuerdo. Y de ahí tomé otro bus desde Osorno hasta Bariloche. Ese bus tenía que ser aproximadamente 6 horas, si no recuerdo, pero fueron como 8. Porque en aduanas estuvimos pegados como 3 horas. Porque, miren, ya que voy a hablar sin medio agitar, porque de repente aquí van las colinas arriba y abajo. La aduana chilena la pasamos rapidísimo. O sea, pensando que el bus tiene, no sé, 40 pasajeros, nos tardamos poco por persona. Pero después hay que avanzar ahí como 40 kilómetros casi hasta la aduana argentina. Porque ahí, bueno, se cruza, no es como cordillera como tal. Asumo que eso sí se considera cordillera de los Andes, pero no es como decir, ¡Wow! ¡Crucé la cordillera! Como imaginarse una montaña nevada. No, es como más bien un bosquecito. Como que no es muy alto, no... Es bonito. Hay lagos y se ven ahí algunos picos de montañas nevados como mucho, pero es más que nada verde. Entonces no es como si lo es. Por ejemplo, hay el cruce de Santiago a Mendoza, que ese sí es como cordillera, cordillera. Bueno, entonces cuando llegamos a la aduana argentina no había electricidad. Y, por lo tanto, no había sistema en los computadores para ingresar a las personas y todo eso. Entonces, bueno, ya estuvimos ahí tres horas quietos o como dos horas y media sin hacer nada. Y la última media hora ya sí registrando a las personas. Me han preguntado un montón qué temas de papeles y así. Y nada, ni siquiera un papelito de ingreso, absolutamente nada. Hola, bienvenido, pase. Bueno, tu documento de identidad puede ser tanto el carnet de identidad como un pasaporte. Entiendo que los pasaportes ya no los están timbrando tampoco. Si te piden, obvio, bueno, el documento de identidad, te piden un correo electrónico y te piden una dirección tentativa de dónde se supone que vas a llegar. Que puede ser cualquiera en verdad, porque yo di la de un hostal, pero ni siquiera es la del hostal que me quedé, creo. Pero como queda lo mismo. Bueno, entonces resulta que aparentemente te están pidiendo, esto hablando de frontera terrestre ya, que yo no tengo idea cómo será frontera aérea. Y estoy hablando del Paso Cardenal Zamoré, que es el que está por Osorno y que cruza a la altura de San Martín de los Andes, creo que es el primer pueblo por el que se pasa. Bueno, obvia, la angostura, no recuerdo cuál de esos dos. No sé cuál está más arriba y cuál está más abajo. Bueno, ya, te piden el correo electrónico, porque en teoría allí es que te mandan un mail con tu situación migratoria, más o menos. Como que dice, usted entró tal día, por lo tanto tiene, no sé, 90 o 180 días, no recuerdo bien, para poder estar en el país como turista y tal. La cosa es que ahí mismo en el autobús los señores, el conductor y el asistente nos dicen, quienes tengan su pasaje de ida impreso, como en un boleto físico, no se les ocurra perderlo. Porque estos hueones te dicen que te van a mandar un correo para mandarte tu coso, que debería ser en una estampa, ¿cierto? Siempre fue con la estampa en el pasaporte. Y en caso de viajar con DNI, lo que te daban era un papelito. Antiguamente, yo ahora, no sé, hace tiempo que no cruzo fronteras terrestres, más que esta, pero antes te pasaban un papel. De hecho, en los aeropuertos también te pasaban un papel, que venía timbrado. Y que tú se te lo timbran a la ida y a la salida te lo pedían regresar. Era como tu boleto de estar en el país. Entonces, eso se supone que ahora lo hacen de forma electrónica. La cosa es que el mail no llega. Eso nos dijeron los del bus. Y efectivamente, el mail jamás llegó. Por lo tanto, mi única forma de demostrar cuándo ingresé a Argentina es el boleto de salida de Osorno hacia Bariloche. Que, obviamente, se entiende que ahí hiciste un cruce de frontera, pasaste de un país al otro y ingresaste el día que ahí está escrito. Si ustedes tienen el boleto físico, no lo pueden perder. Mejor aún si lo tienen en el correo electrónico. En mi caso, yo sí lo tenía por email porque lo compré digital con Turbús. Porque, como tengo la falabela, me sale un 25% de descuento si compro los miércoles, creo. No es promo. No me paga falabela, pero para que lo sepan. Así que eso. Que no se les olvide que tienen que tener ese comprobante para cuando sea que vayan a salir. ¡Oh, qué lindo paisaje! Esperemos hacer una foto. En verdad, ya he sacado varias fotos. He descubierto que esta aplicación, yo nunca había grabado por el celular porque siempre lo hacía desde el computador. De hecho, ni siquiera sé si esto se escuche bien. Porque igual de repente, flum, corre viento. Aunque hoy en particular no hay mucho viento. Y como estoy en el bosquecito, igual es como que está bien protegido. Pero me da la opción como de ir haciendo stop y yo me voy a la cámara y luego le pongo play y vuelvo a grabar. ¡Ay, qué magia! No voy a tener que estar todo el rato así como hacer una grabación de corrido. Bien, voy. ¡Chao! Ya, volví. Soy muy estúpida. Es que el paisaje, chiquillo. Voy a tener que parar de nuevo. ¡Chao! Ya, volví. Soy tan ridícula. A ver, se llama Anchor la plataforma. Anchor. Y entiendo que pertenece a Spotify. Es como el programita para grabar, para que los podcasters hagan sus grabaciones como estoy haciendo yo en este preciso momento. La cosa es que ya. Llego yo entonces a Mariloche. De día ya, en total de 21 a 22 horas. Desde que salí de Santiago, porque igual en Osorno tuve que estar como dos o tres horas esperando al siguiente bus. Ese pasaje, sí, como dato. No, en verdad ya no sé si el dato les sirve porque las cosas cambiaron en una semana y ya todo es diferente. Resulta que yo compré ese pasaje online en una web argentina. ¿Vale? Entonces salía en pesos argentinos. Y hasta hace ayer, hasta hace el 14 de diciembre cambiaron las cosas. Cuando uno en Argentina pagaba con tarjeta de crédito extranjera. Uy, es que aquí ya sí me voy a alargar porque es el tema cambio de divisas. Lo expliqué bien en Instagram, en TikTok, hice unos videos. Estuve ahí como haciendo bien el reporte. Pero primero la voy a hacer corte y después la cuento en específico, ¿ya? La cosa es que te salía muy desfavorable el cambio si pagabas con tarjetas extranjeras. Y yo lo hice así porque no tenía ninguna oficina esa empresa que se llamaban Desmar. Entonces, bueno, me salió el doble de lo que me tendría que haber salido. Y después me enteré que en Osorno al menos, que claro, desde donde salía el bus, ellos sí tenían oficina. Y podía haberlo comprado ahí directamente. Ahí costaba 30.000 pesos chilenos. O sea, 30, 33 dólares el pasaje. Y el otro me costó 16.000 chilenos. O sea, 17 dólares, algo así, 18. Eso para llegar. Que me han preguntado un montón de cuánto salen los pasajes. Que si me viene en avión. No, el avión salía como 200 lucas, 300 lucas. Que son 200, 300 dólares. Porque se iban por Buenos Aires. Y al final con la escala se tardaban las mismas 20 y pico horas. Entonces no hacía ningún sentido. Me preferí en bus, durmiendo, tranquila. Súper cómodo. Yo no tengo problema con viajes largos en autobús. De hecho, más no sé. Lo prefiero antes que el avión. No sé. Depende de la situación. Pero en este caso, como el sur es bonito. O sea, tampoco como que me hace mucho problema estar cruzando un autobús. Paisajes lindos. ¿Me entienden? Ay, me cansé. Ya. Entonces llego. Y había visto acá otro detalle. Los hospedajes. Que también me han preguntado muchísimo. Es que en internet. Cuando ustedes se meten a las plataformas que yo siempre les recomiendo. Que son... Que son Hostel World. Agoda. Booking. Airbnb. Incluso si quieren. A ver. Ahí uno tiene para elegir qué divisa quiere ver. Si es que quiere verla en dólares americanos. Si es que quiere verla convertida a su propia moneda. En nuestro caso. En mi caso, peso chileno. O si la quiere ver en la moneda local. Que sería peso argentino. ¿Ya? Entonces, de hecho, eso fue algo que me llamó la atención cuando estaba buscando los hospedajes. Porque yo lo había puesto en peso chileno. El tema de la conversión ahí en la página web. Y yo decía. Uy, qué caro. ¿Cómo ha subido tanto de precio el hospedaje en Bariloche? Si yo estuve hace cuatro años acá. Y valía la mitad. Y me quedé como... ¡Uf! Me estoy arrepintiendo. Caro me refiero a, no sé, 15 lucas. En ese momento yo estaba viendo 15 dólares. Y yo recordaba, o había buscado, de hecho, en mis notas. O sea, no era que yo recordara a locas. Sino que busqué cuánto yo había pagado en ese entonces. Y a cuánto estaba la conversión en ese momento. Para hacerme una idea. Valía 5 o 6 lucas. 5 o 6 dólares. El hospedaje. En Bariloche. Al menos donde yo me quedé en ese momento. Quizás ya la temporada un poco baja. Era marzo. Entonces, bueno. Ahora estaba tres veces ese valor. O dos veces ese valor. Y yo quedé como... ¡Uf! Bueno. Ya me pongo a averiguar. Me pongo a averiguar. Me entero del tema. O sea, sí sabía el tema del dólar blue. Yo se los voy a explicar. Pero no me había percatado. Que claro. Cuando uno hace las conversiones en las páginas web. Te arroja al dólar oficial. Y Argentina es un país que tiene un tema con los dólares. No sé si lo han escuchado. Pero es que tengo un tapizado de mensajes en redes sociales. De gente tratándome de estúpida. De imbécil. De que, ah, ella parece que no era muy buena en el colegio. Parece que era buena en educación física nomás. Sí. Ese tipo de mensajes me han dejado. Estoy... Pero es que hasta la coronilla de los pedazos de imbéciles que llegan a mis redes sociales. Que los bloqueo a todos. Por cierto. No borro un solo mensaje. Ni uno. Ni uno. Pero para bloquear soy una máquina. Porque claro. Yo había hecho unas conversiones de moneda. Habiéndolas ya explicado. Lo que pasa es que la gente se queda con el video que ve. Y no revisa los que están alrededor de ese video. Porque claro. Les aparece así como mientras que van ahí scrolleando. Que de dónde había sacado yo esa conversión. Que soy una tonta. Que de qué siglos son esos... Que no, que no, que no. Que es el doble. Que soy estúpida. Que está muy caro. La cosa es que yo sé perfectamente cuándo estoy pagando. Pero la gente cree que yo estoy equivocada. Porque lo dice desde la comodidad en su computador. En su casa. O cuando está, no sé. Caminado al trabajo. O de vuelta al trabajo. En su teléfono. Y se mete ahí al conversor. Se mete a Google. Y pone ahí. ¿Cuántos son? 100 pesos argentinos. Y le dice que son 600 pesos chilenos. Pero no. Son 300. Pero es que para eso tenés que hacer una investigación un poquito más a fondo. Entonces como tú te quedas con esa información. Así que te dio Google a tontas y a locas. Muy rapidito. Sin investigar mucho más. Te das la confianza de a mí. Tratarme como si yo fuese una estúpida que está engañando a todo el mundo. Yo, si bien no tengo ningún deber de subir todo lo que subo. Me lo tomo más como deber moral. No sé. Como que se los debo a la gente. Porque por ser tan buena onda conmigo. Pero se presta también mucho para estas cosas redes sociales. Y eso también me pudre mucho. Porque te exigen además. O sea, métanse a ver los comentarios de mis videos. Sobre todo en TikTok. En Instagram no tanto. Porque ahí tengo mucho más filtrada a la gente que en TikTok. Oye, en Instagram que yo borro, 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 borro. Soy un... De verdad. Porque mi público así como que es súper filtrado. Es un perfil abierto, sí. Pero súper filtrado. Bueno. Entonces, me dicen como... Oye, pero entrega la información completa. Si vas a hacer el video así, entrega, di esto otro también. Oye, pero es que tienes que decir esto. Tienes. Debes. Usan mucho esas palabras. Ni siquiera como... Oye, disculpa. Quizás para el otro video. No, no, no. Se van así el tiro. Como muy en la mala de... Di esto. Haz esto. Haz esto otro. No digas eso. Cambia esto acá. Y es como que... Oye, vale, vale. Que no... Concho tumores. A veces, de verdad, me estresan mucho las redes sociales. Y es como que las quiero, pero las odio a la vez. Bueno. Y aquí ya me ven grabando un puto podcast. Bueno. ¿En qué iba? En redes sociales. En el cambio de moneda. Ah, ya. Bueno, sí. Ya que estamos hablando del cambio de moneda, voy al tema del dólar blue y todo eso. Resulta que Argentina tiene... No sé si han ido a Cuba, por ejemplo. Cuba tiene dos pesos. El CUC y el CUP. Uno es el que usa la gente local y otro es el que es para el turista. En Argentina es como que más o menos es algo parecido. Tienen en el banco el dólar oficial. Así se llama. Dólar oficial. Que... Mira, esto cambia tan rápido que lo que sea que yo diga ahora, en cinco minutos ya no va a ser válido. Así que voy a tomar la información que yo tenía el 1 de diciembre cuando llegué acá. 1 de diciembre de 2022. Para que sean los números... Eran los números un poquito más cuadraditos que lo que son hoy, dos semanas después. Entonces, en ese momento, si tú ibas al banco, imagínese que ustedes decidieron traer dólares a Argentina. ¿Ya? O en vez de ir a una casa a cambio en Chile y pedir pesos argentinos ahí o cualquier otra opción. Siempre han dicho que a Argentina hay que venir con dólares. Ya. Tú compraste tus dólares, te viniste con dólares. Si tú te hubieses ido a un banco en ese momento, cuando llegaste a donde seas, a Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba o a Bariloche, que es donde estoy yo. Entonces, te vas a un banco y ellos por ese un dólar que tú les pasabas, ellos te entregaban 150 pesos argentinos. ¿Ya? 150, sí, así, correcto. Y para nosotros los chilenos el dólar está como en 8, 90, algo así. Bueno, ahí ustedes hacen las conversiones. Ay, escuchen el pajarito. ¡Qué lindo! Entonces, tú ibas al banco y ese era el dólar oficial. Ahora, ellos tienen el dólar blue, que es el dólar informal. El dólar negro. El dólar, llámele como quieras, pero que es el que, no es el que te da el banco. Es el que te da un arbolito, que es como le llaman a la gente que te hace transacciones en la calle. Que en Buenos Aires dicen que son personas muy de poco confiar. Acá en Bariloche dicen que son totalmente seguros. Yo, de cualquier forma, no sé si se me ocurriría cambiarle dinero así a alguien en la calle. Como, toma, ahí tienes 500 dólares. No sé, siento que saldría corriendo. No sé, me daría miedo. Ya es sudamericana, soy desconfiada. Entonces, los arbolitos que son estas personas, o si vas a una tienda de souvenirs, o si vas hasta un McDonald's o un restaurante, o le preguntas a una señora local en la calle, toda esa gente lo que hace es pasarte el doble de dinero. O sea, tú por ese un dólar te van a pasar 300 pesos argentinos. En vez de 150, ¿qué es lo que te da? El banco, ¿vale? ¿Por qué? No sé. No soy experta en economía. No sé cuál es la cagada que tiene Argentina. Sé que tienen la cagada, pero bueno. La cosa es que para el turista, aquí esto le conviene a uno y le desfavorece al otro. Esto se supone que es ilegal. En teoría, si a ti te agarrara un policía cambiándole dólar blue a un arbolito en la calle, en teoría debías haber un problema. Podrías ir en prisión, tal vez. No lo sé. Pero muchos me han dicho que eso es ilegal. Y parece que antes no lo era, pero ahora sí. Porque, claro, todo este dinero es como que entra en negro. No pasa por banco. Se da un cambio que no es el que corresponde. Entonces, no hay flujo de dinero así como en el sistema, sino que es todo por mano. No queda registrado. Entonces, el problema, por ejemplo, es que cuando tú pagabas con tus tarjetas de crédito o de débito o sacabas dinero del cajero automático con tu tarjeta extranjera, a ti te hacían la conversión al dólar oficial. O sea, que tú hacías la compra y por ese un dólar que te costaba un dulce, te estaban descontando, no, bueno, que por un dólar 150 pesos argentino. Eso. Y que si no, si lo conocías por otro lado, te daban el doble de plata argentina. Por eso toda la gente extranjera se movía aquí siempre con efectivo. Y como la moneda argentina es tan abultada, el billete más grande es de 1.000, que vienen siendo como 3 dólares. Entonces, es como, muchos billetes es incómodo. Pero, todo esto cambió. Ahora, ah, bueno, wait, ya voy allá. Punto 1, el tema dólar blue y dólar oficial. ¿Ok? Eso así fue hasta el 1 de diciembre que yo llegué acá. Eso era así. Ahora, el mejor cambio de divisa que yo conseguí en ese entonces fue mandarme plata por Western Union. Y no, no me auspician esos hueones. Pero son lo más conveniente. ¿Qué querés que te diga? Porque hay mucha gente que también, ay, es que me comió una publicidad, me comió un comercial. ¿Cuánto le habrá pagado a Western Union? Nada, cero. Ojalá me pagaran por hacer todas estas publicidades, hueón. Yo simplemente comparto los datos de lo que mejor consigo yo, lo que más conviene, para que ustedes sepan, ¿no? Porque hay algo detrás, todavía no me vendo. Y cuando me vendas será por algo que valga la pena. Porque sí que todos los días me ofrecen cosas. Pero no he aceptado ninguna aún, ¿ok? Ya, entonces. Esto lo vi, de hecho, en un video de TikTok. Fue por ahí que me lo... Me dijeron, mira, yo vi esto, Claudia, me mandaron el video. Dije, ah, voy a probar. Efectivamente, Western, en vez de pasarte los 300 pesos argentinos por un dólar, me estaba pasando 323 pesos argentinos por un dólar. Me estaba pasando incluso más que el dólar en negro. Y esto, sin ser en negro, esto siendo completamente legal. O sea, una empresa internacional, grande, con oficinas en... Más de una oficina en todas las ciudades. Easy, o sea, la raja, weón, la raja. Y esto, no solo para mí, sino que para cualquier persona, tipo en mi hostal, todos lo están haciendo así. Alemanes, sudamericanos, los españoles también. ¿Qué otra nacionalidad hay aquí? He visto... Bueno, en general son latinoamericanos los que están acá. Pero de los europeos, también todos están haciendo el tema de mandarse plata por Western. Ahora, ¿cómo funciona? Dos opciones. O tú en tu país vas a una oficina física y llevas tu plata chilena o la plata de la moneda que tú tengas. Hola, señor Western, quiero mandar todo este monto de dinero a Argentina, pero a mí misma. Ok, te hacen la conversión, te cobran comisión. Sí, hay alguien que se enojó porque... Uy, yo en el video había dicho... Las conversiones mismas, ¿qué les acabo de decir? Yo las dije en el video y dije, eso es lo que queda ya con las comisiones descontadas. Y me empezaron a escribir, pero es que tienes que decir la información completa. Tienes que decir que cobran comisiones. Y yo lo había dicho en el video. Lo que pasa es que la gente no presta atención. Y eso es lo que a mí... Me van a pegarle con un palo en la cabeza. Porque encima lo pongo en grande, lo pongo con subtítulos, lo digo por voz, le pongo iconos de sonido, lo digo todo. Pero no, aún así no lo entienden y vienen a criticar. Ay, 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 si hay que tener paciencia para ser influencer, chiquillo. Mucha. Y yo paciencia no es mi fuerte. Mucho menos concentración porque ya ven cómo me voy por las ramas. Bueno, entonces. Tú vas a la oficina, le pasas tu dinero en efectivo. O, incluso, donde yo fui, me aceptaban transferencia bancaria. Ahora, mi banco en particular me acepta hacer un tope de transferencia, la primera transferencia a un nuevo usuario. Entonces, me dieron dos cuentas diferentes para que yo hiciera dos transferencias por el mínimo en ese momento. Que cada una fue de 200 lucas chilenas, 200 dólares. Si no, yo llegaba al dinero en efectivo, ellos te hacían la conversión, te cobraban la comisión. Reitero que por 200 lucas chilenas eran aproximadamente 10 lucas de comisión. O sea que por 200 dólares eran 10 dólares, más o menos. Aún así, ya descontando eso, es que te quedaba la conversión de 323 pesos argentinos por un dólar. ¿Vale? Para que quede claro. Bueno, ahí eso, ya está descontado. Ya saqué bien las matemáticas. Vale. Entonces, por esas 200 lucas chilenas me estaban dando aproximadamente 68 mil pesos argentinos. Más o menos. Que era una conversión de 2.9. Aquí ya se iba a quedar la caga. Todos van a tener que empezar a tomar nota con un papel porque si no se van a perder. Yo les estuve hablando en dólares. Ahora les voy a hablar en pesos chilenos. A pesos chilenos, 2.9. O sea, que si es que te están diciendo 100 pesos argentinos vale tal cosa, tú multiplicas por 2.9. Entonces, los 100 pesos argentinos equivalían a 290 pesos chilenos. ¿Ok? Hoy, dos semanas después, volví a hacer el envío por Western y ya no están 2.9, están 2.7. Eso significa que por esos mismos 100 pesos argentinos que a ti te costó comprar algo, ya no estás pagando 290 pesos chilenos, sino que 270. Porque la multiplicación es por 2.7. ¿Ok? Y mismo el dólar. Cada vez van cambiando las conversiones a favor del extranjero porque lamentablemente el peso argentino, lamentablemente al menos para ellos, se devalúa cada día más y más. Bueno, entonces, ¿cómo se hacían las transferencias? Tú decías, hola, quiero mandarme plata a mí. Tienes que dar tu nombre, mostrar tu documento de identidad, pasar la plata y dar una dirección estimativa. No tiene que ser, por lo menos decir dónde vas, en qué ciudad. Solo para el sistema, porque en realidad tú puedes decir, sí, me voy a esperar en la calle Salta 301 en Bariloche. Pero después no sacaste plata ahí en Bariloche porque te quedaste en Buenos Aires. Puedes ir a cualquier sucursal del país a sacar esta plata. Solamente tienes que mostrar tu documento de identidad y el código que te den, que es un número de transacción. De hecho, alguien me escribió diciendo también. Ay, pero si no dijiste que hay que llevar el código, yo casi me quedo sin plata por no llevar el código. Bueno, pero es que obvio, pues, te están pasando el número de transacción. Este es el código con el que usted va a retirar su dinero. Tienes que anotarlo en alguna parte. A mí me dieron un papel impreso con el número destacado en amarillo, azul, verde, rosado, en todos los colores. Este es su código, señorita. Ya, le sacas una foto para que no se te pierda. O te lo anotas en la nota, o te lo mandas al correo, pero necesitas el código con el cual se te mandó el dinero. ¿Ok? Ya, esa es una. La otra, que aparentemente a todos les funciona menos a mí, por algún motivo, es el tema de la app, la aplicación móvil. Ahora, ¿por qué desconozco por qué cuando yo la bajo me sitúa en Australia? Dice que yo soy australiana, quizás porque estuve muchos años en Australia. La cosa es que este teléfono no me lo compré en Australia, entonces no sé. No sé por qué. Dice que yo soy australiana y que para hacer los envíos tengo que mostrar mi pasaporte australiano o mi licencia de conducir australiana. Poner una dirección necesariamente en Australia. Mandar incluso una foto de mi pasaporte australiano, que yo obviamente no tengo porque yo no soy australiana. He instalado y desinstalado la aplicación 500 veces. He buscado por todos los nombres habidos y por haber Western Union Chile, Western Union Latinoamérica. No, a mí solamente me aparece la opción de Western Union Australia, que de hecho no dice Australia en el nombre, pero cuando leo la descripción sí lo dice. Entonces, yo no he podido transferirme por la aplicación. Hay gente que me ha mandado pantallazos diciendo, mira, pero si yo la bajé sin ningún problema. Bueno, no sé por qué. En tu celular funciona, pero en el mío no funciona. Entonces, si es que yo no voy presencialmente a una oficina de Western en Chile y ya estoy en Argentina y necesito mandarme plata, lo que he estado haciendo es por WhatsApp. Porque en esa misma oficina me dieron, ven que les dije que yo hice transferencia bancaria porque no andaba con efectivo. Bueno, a esa misma cuenta bancaria que me dieron ellos ahí en la oficina, en la que yo les voy haciendo las transferencias, les escribo por el WhatsApp y me hacen ellos ahí el tuki tuki tuki. Y no me han cagado porque ya lo hice así una vez y fui a retirar plata y estaba en media hora desde que el chico me mandó el comprobante por una foto del teléfono. Yo fui a la oficina, la mostré y listo, me pasaron mi plata. Ahora el número, obviamente no me lo sé de memoria, pero lo pueden buscar ahí en mis redes sociales. Lo dejé en el reel que dice Mejor Cambio Dinero Argentina. De hecho, escribí tanto en ese texto que no me ocupieron los caracteres. Tuve que seguir en un posteo abajo porque hice todo esto que lo estoy diciendo ahora por voz. Ahí lo escribí detalle a detalle todas las conversiones. Ok, así lo he estado haciendo yo porque es lo que he conseguido más económico. Ok, ahora resulta que ayer el... A ver, ¿cómo se llama el Banco Central Argentino? De hecho, hice un vídeo también explicando lo que voy a explicar ahora. En que, como ellos quieren evitar que se mueva dinero en el mercado negro, porque, como les decía, es un dinero que nadie se entera. O sea, no pasa por banco, no queda registrado. Es como que no existiera esa plata que traemos los extranjeros al país. Entonces, para evitar que nosotros hagamos eso, hay otro dólar que es el dólar MEP. No me acuerdo qué significan las siglas específicamente en este momento. Pero es como el dólar que se cotiza en la bolsa. Que es, básicamente, saber que el dólar en Argentina no está valiendo lo que dice el banco, sino que está valiendo lo que se tranza en la calle. Ay, si me estoy equivocando, o míranlo, o díganme, Claudia, eso que dijiste no es así. Pero esto es lo que yo entendí, al menos, de las investigaciones que hice por internet. Me leí los diarios argentinos y estuve ahí dándole harto antes de poder entender bien qué significaba. Ya. Entonces, eso es lo que hace, de hecho, Western Union. Ellos te hacen la conversión al dólar MEP. Por eso es que ellos te pasan tanto dinero versus lo que te da el banco. Porque ellos, como son una empresa internacional, no sé cómo, kiki, kiki, kaka, hacen sus conversiones a lo que sería el dólar bolsa. Lo que vale es la bolsa. Y el banco está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ok, para que los extranjeros paguen con tarjeta de crédito, para que nosotros esa plata se mueva en el sistema, vamos a hacerles la conversión al dólar MEP también. Para no cagárnoslo. Para que los hueones empiecen a usar sus tarjetas y empiecen a entrar como dinero real aquí al país. Ahora, ¿cómo está funcionando? Esta noticia es del 2 de noviembre. Pero aparentemente no había estado funcionando hasta ahora el 2 de diciembre. Ahora, si me estoy desfasando un par de días para adelante o para atrás, puede pasar. No soy tan específica, pero a lo que he leído en internet, el 2 de diciembre más o menos, es que empezó realmente a funcionar para tarjetas Mastercard. Yo tengo Master, ¿ya? Y yo hice una compra el 6. Y ese día me di cuenta que me convirtió a dólar oficial. O sea, yo pagué 500 pesos argentinos y me hice una conversión súper desfavorable. Me salía básicamente el doble de lo que yo había estado pagando con efectivo. Entonces dije, uff, no. Eso de que las tarjetas Master están efectivamente con esto del dólar MEP es mentira. Y me quedé con esa idea. Pero el par de días me metí a mi cuenta bancaria como a los 3 o 4 días y me aparecía una devolución de dinero en mi tarjeta. Un abono en positivo. Decía devolución internacional de la compra en el comercio tal. Fue como que, ah, what the fuck? Y claro, es porque se tardaba en hacer la conversión entre el oficial y el MEP. Entonces la primera compra se fue al oficial. Pero después de que el banco o los bancos entre Argentina y Chile hicieron ahí sus tiki-tuki-tiki a mí me terminaron haciendo mi devolución del diferencial del dinero como si hubiese comprado un dólar MEP. Espero que se entienda lo que estoy diciendo ya. Pero pónganle que si la compra me había salido 3 lucas chilenas o 3 dólares y después me devolvieron la mitad. Me devolvieron un poquito menos. 1.500. Entonces me quedó en la mitad. Un poco menos igual porque el dólar MEP no llega a ser tan bueno como el blue. Pero se le acerca mucho. Entonces, sí, vas a perder un poquito de plata en la pasada pagando con la tarjeta versus haciéndolo con efectivo. Pero si te ves en la situación de que necesitas pagar con tarjeta o que no encuentras un lugar donde retirar dinero o que no quieres andar con tantos billetes en el bolsillo, está bien ahora. Sí se puede usar las tarjetas de crédito con confianza de que no te van a volar la cara cuando te hagan una conversión al doble de lo que estás acostumbrado a pagar con efectivo. Eso había ocurrido siempre. De hecho, todos los comentarios también que hay en mi cuenta, por más que yo dije esto es algo nuevo, esto es algo que he explicado desde ahora de diciembre, la gente viene... Yo lo digo, está escrito. Que no, que ellos me hicieron la compra el mes pasado, que no les devolvieron nada, que soy una mentirosa. Ay, señor, que ustedes no ven la fecha. Ay, ya. Paciencia, paciencia. Ok, entonces será con Master. Y ahora el 14 de diciembre, ayer, ayer, ayer de que estoy grabando esto, recién va a empezar a aplicar también para Visa. ¿Ok? Eso dice Internet. Si funciona o no, yo no sé. Pero eso dice. ¿Ok? Y a mí sí me funcionó con MasterCard el 6 de diciembre y la plata se me demoró en llegar un par de días. Pero me llegó. Porque, a ver, yo cuando hago la conversión ahora con Western, me está dando 2.7, no 2.9. Y la conversión que me hizo el banco ahora fue como de 2.8, por algo así. Como que está justo en medio de lo que es blanco y de lo que es negro. Está ahí, en gris. Esto también aplica para tarjetas emitidas en cualquier país fuera de Argentina. No necesariamente Chile. Cualquiera, cualquiera. ¿Ok? Donde sean que sean ustedes que su tarjeta se emitió fuera de Argentina, les va a ocurrir esto. Que ahora sí pueden pagar con tarjetas. No así un mes atrás o dos o tres años atrás. No. Ay, escuchen el pajarito. Y yo me altero, subo la voz y el pajarito me dice calma, calma, Claudia. Si no estás peleando. Esta es como mi forma de desahogo, chicos. Ven que yo como que en redes sociales me sulfuro. Y no puedo mucho porque como que al final es armar más bola de nieve pero aquí como ustedes no me responden es como que yo peleo sola. Uy, ¿qué suena? Hay un auto. Ah, estoy llegando, chiquillo. Ah, ja, ja. Uy, que se hizo corta. O caminé muy rápido yo porque llevo 35 minutos de grabación. Aquí está la casita de guardaparque. Uy, la hice. Voy a pasar al baño. Después tengo que bajar un kilómetro más hasta el colectivo que pasa hasta las 2 de la mañana. O sea, ja, ja, ja. Qué buena. Bueno, igual está todo cerrado pero no importa. Ya, iba a pensar qué más es que iba a decir porque ya se me olvidó. No sé qué más tengo que decir de la conversión de dólar. Vengo en 5 minutos. Bueno, ustedes no se van a enterar pero chao. Ya, volví. Me abrí un poquito. Son las 9.32 y ahora sí ya se ve el cielo más oscurito. Prendieron los foquitos de la calle. Estoy ahora así en Avenida de Asfalto. Salí del bosque. Bueno, que en verdad esta Avenida de Asfalto igual va por el bosque pero probablemente se escuchen vehículos de vez en cuando aunque a esta hora difícil que haya alguien conduciendo muy cerca de acá. Esto es un... El parque municipal Yao, Yao. Así se llama. Queda como a 45 minutos desde el centro de Bariloche en transporte público. Si se viene en auto obviamente es más rápido porque no para. Miren, está corriendo viento. Quizás interfiera en el micrófono. Qué lástima. Voy a tratar de taparlo con las manos. Bueno, creo que alcancé a decir todo respecto a la conversión de dinero si bien en Argentina y a lo que iba al comienzo cuando les decía el buscar el hospedaje por internet es que si lo buscan en su moneda les va a estar haciendo esa conversión oficial y por eso los precios les van a parecer que son mucho más caros. Por eso, vean, ¿a cuánto está el dólar MEP? Por ejemplo, o hagan una simulación online con Western para ver cuánto les darían y saber a cuánto está el peso argentino en ese momento porque lo que yo les diga hoy en un mes ya no es válido porque la moneda cambia mucho por eso cuando me dicen mentira, la Claudia está mintiendo la cambia no es eso yo fui hace cinco meses y me cobraron tanto es como pero weón han pasado cinco meses tú sabes que Argentina tiene una moneda muy inestable no, aparentemente no entonces prefiero tratarme a mí de mentirosa bueno les dejo clarísimo si esto lo escuchan en enero de 2023 ya no es válido si el tema del sistema del cómo es el dólar aquí el dólar acá eso sí pero las conversiones obsoletas total ni cerca así que los precios van a ser va a ser todo diferente ¿ok? entonces cuando busquen hospedaje busquen en moneda argentina pongan ahí peso argentino para ver cuánto cobre ese hospedaje luego hagan las conversiones ustedes según lo que vean que está el dólar en ese momento pero no lo hagan por Google no lo hagan por los conversores de las aplicaciones del teléfono porque eso se basa en el dólar oficial entonces tú vas a estar viendo básicamente el doble del precio que es real o si quieres búscalo en tu moneda pero piensa que en la vida real eso va a costar la mitad si te dice que la cabaña vale 30 dólares pues vale 15 más o menos así a grande rasgo ¿ya? ¿qué más? yo ya estoy por llegar al paradero de Bú así que también voy a tener que cortar la grabación pero quería aclarar este tema porque ha traído mucho comentario y como ya estoy aburrida de pelear por redes sociales mejor peleo por acá al que quiera esperarse un poquito mejor de cómo funciona el tema de las monedas las cosas aquí hay otra cosa en la que yo discrepo con la gente porque o sea no sé si sí sí discrepo es que yo vine acá hace cuatro años exactamente y los precios según yo están siendo muy similares ahora obviamente yo pagaba otro número en pesos argentinos pero es que claro yo cuando hacía la conversión de ese número en ese momento a mi moneda era muy similar son números diferentes pero al final entre suma y resta es lo mismo ponte como les digo yo pagaba cinco lucas o cinco dólares de hoy por el hospedaje y hoy día yo llegué pagando siete por el más barato que estaba al ladito del que me había quedado la última vez entonces está similar no es más barato no es así como decir weón el peso de argentino se fue no vale nada porque sí sí lo vale solo que está más inflado hay más ceros antes creo que eran como cuánto eran como quince pesos un dólar en ese momento ahora son ciento cincuenta en el oficial y trescientos en el informal y más aún porque han pasado dos semanas de esa conversión entonces yo en ese momento me acuerdo que costaba luca la chela el chop de medio litro y luca un dólar y hoy día vale mil dos uno punto dos dólares o sea tanta diferencia no hay entonces me dicen no pero es que va a estar súper barato está más conveniente que nunca yo digo que no yo digo que siempre ha costado lo mismo pasa que no sé o nosotros vamos a lugares diferentes o nosotros hacemos las conversiones diferentes pero para mí como les digo es bastante similar y si acá esto no solo en Bariloche yo al menos cuando hice ese viaje por Patagonia fue desde Ushuaia el sur de Argentina el último pueblo hasta San Martín de los Andes que es más o menos altura como Temuco más o menos esa altura y la chela siempre costaba un vaso de medio litro por ahí entre la luca y los mil quinientos o sea que entre un dólar un dólar cincuenta y hasta dos si es que ha sido un restaurante como más caro que obviamente yo a esos no fui aparte que también acá se usa mucho el happy hour entonces claro quizás a veces vale dos dólares o dos lucas pero happy hour son dos por uno ponte algo así la cosa es que en Chile jamás ever nunca yo no sé en qué universo paralelo una cerveza de medio hubiese costado tan barato ahora la mayoría de turistas argentinos que están en mi hostal son de Buenos Aires y todos ellos me han dicho lo caro que es Bariloche comparado con Buenos Aires ok que esa cerveza en Buenos Aires no vale ni a palos esa plata que vale mucho menos mismo el supermercado mismo el hospedaje mismo el transporte público acá vale 96 pesos argentinos esos son a ver como 250 pesos chilenos como un cuarto de dólar 25 centavos de dólar y dicen uy que caro en Buenos Aires vale la mitad y es como que ay señor que barato quizás para ellos es caro no sé pero esos son los números que se manejan acá para quien sea barato para quien sea caro no quiero tampoco meterme en el bolsillo de nadie pero para que sepan que Argentina los precios están bien al menos para beber al menos la locomoción el hospedaje por ahí como les digo bueno yo llegué pagando 2.400 pesos argentinos que eran como 7 lucas pero como estábamos entrando ya en temporada alta me lo subieron me lo han ido subiendo paulatinamente ahora ya está en 4.000 ya está como en 10 lucas chilenas 10 dólares más o menos esto es una habitación compartida somos 4 2 camarotes vista al lago y baño privado lockers y desayuno incluido incluido desayuno sí todos los días tiene calefacción todo está súper bien tiene una vista espectacular está súper céntrico lo único que sí está como medio arriba de la colina o sea no arriba de la colina pero es en su vida pasa que Bariloche es como un Valparaíso en una ciudad entre cerros entonces para donde sea que quieras caminar que sea fuera del centro 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 hay que considerar que hay que subir subir o bajar subir o bajar y que las calles no o sea yo yo pienso aquí en alguien que use silla rueda o algo así uff no imposible no hay veredas es como que bien como de cerro como Valparaíso como mal hecho es como que no hay espacio para no han dejado espacio para que la gente camine está todo pensado como en chiquitito todo angostito entonces eso del hospedaje la comida miren si yo lo comparo con Asia esto es carísimo pero si yo lo comparo con Chile esto es baratísimo votado barato porque los precios en Chile están exageradamente caros y aún así si yo considerara que estoy pagando en dólar oficial o sea que si estoy pagando al doble de lo que realmente vale aún así estaría siendo más barato comparado con Chile porque a ver he ido a montar he comido uff es que ya tengo la cata de todos los restaurantes entonces si hay unos caros pero el más caro que he ido acá no es más caro que uno normalito en Chile que uno básico así como un uno no sé cualquier cosa imagino una lo que sea nada especial nada como decir que me fui ahí al hotel del Hyatt a comer en una cena romántica no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de comidas normales en Santiago de Chile y ya Santiago de Chile es más barato que en regiones según mi experiencia acá es más barato entonces he ido a como a lugares así más bajitos como más como más baratos más flight no sé cómo llamarlo como más normales y esos precios están súper buenos y si me voy a un restaurante más elegantito tipo uno turístico en el barrio turístico con menú turístico y todo turístico así como al precio de turista onda un plato de comida elegante o elegante para mí que igual mi paladar no es demasiado exigente está por ahí así en los uy uno caro dos mil quinientos pesos argentinos que vienen siendo como siete ocho lucas chilenas siete ocho dólares eso así como hablándote de un de un menú ya sea de unas fui a un restaurante italiano así bien elegante fui a la a unas estas cómo le llaman las de las carnes las parrilladas fui a una cervecería súper famosa que muy barata la cerveza y muy exquisita también vendían unas carnes así al jugo cordero comido cordero todos esos platos así como más exclusivos están por ahí ponle que tres mil pesos es el más caro así no he visto nada más caro de tres mil tres mil tres por tres nueve serían como nueve lucas un poquito menos nueve dólares para un plato así una cena que voy a así ya y de ahí para abajo de ahí para abajo los precios barato o caro no sé para mí eso impagado unos años atrás o sea bajo ningún concepto ninguna forma de vida hubiera gastado tanto plato de comida hoy día sí puedo hacerlo y la verdad es que estoy muy a gustito comiendo y engordando así que sí los estoy pagando obviamente no todos los días de repente sí me doy el gusto digo voy a comer ahí caro y otros días voy como en un lugar muy equis y me como mira panchos no he comido que vienen siendo los hot dogs los completos eso voy a comer hoy día quizás pero he comido muchas empanaditas argentinas que son ricas milanesas y comí una gigante buscan ahí un video que hice del restaurante que se llama donde era la fonda que es tan famoso como otro que se llama la fonda del tío son los dos más famosos aquí de milanesa unos platos gigantes gigantes mínimo que son para compartir entre dos personas con mucha hambre pero yo diría que para más yo me comí un tercio de ese plato y ese plato valía 7 lucas chilenas pero con eso yo tenía para el desayuno para el almuerzo y la cena no, para el desayuno no sé si me hubiera podido comer todo eso como fritanga y carne y rebozado y jamón y queso y huevo pero o sea muy abundante los platos la atención yo no sé si alguna vez me hayan atendido tan bien y no sé si es porque se hace una turística y no creo porque he ido a lugares dentro de la ciudad que no son turísticos y la gente ha sido tan amable y más aún quizás es porque hay gente del sur aunque muchos meseros ponte o gente así de tienditas me ha dicho no, yo no soy de acá soy de Buenos Aires o soy de otra ciudad una tensión que en Chile años luz sorry compatriotas pero nosotros esto no es lo nuestro y nos dimos cuenta cuando empezaron a llegar los venezolanos a Chile y nos dimos cuenta de lo bien que tendían los venezolanos era como que oh, qué gusto quizás eso se perdió un poquito pero qué gusto daba que te atendiera alguien de Venezuela porque era tan amable tan atento tan simpático versus el chileno que ahí como que ahí medio que te miraba medio feo y ya y andas rapidito y paga y propina y quiero mucha propina entonces eso acá no aquí la gente es súper amable oh, qué gusto qué gusto de hablar con la gente todos te saludan todos simpáticos una sonrisa yo digo ¿será que esta gente gana mucho? me han dicho que no me han dicho que ganan una mierda entonces yo digo es cultura si ganan una mierda ¿por qué atienden tan bien? y por qué en Chile es al contrario porque en Chile dicen no, es que este trabajo paga una mierda entonces no no merece que yo trabaje bien ese trabajo porque porque no lo siento retribuido económicamente bueno yo digo acá uy, esta gente parece como que ganara mucho dinero por lo bien que trabajan y lo que cuidan del puesto o no sé eso es lo que se me pasa a mí por la cabeza porque qué placer qué placer que me atienda una persona argentina y no necesariamente que me atienda sino que la gente la señora que de repente saluda en la calle el kiosquito que está en la esquina hasta cuando en mi pasaje como es chiquito donde estoy quedándome en el hostal la gente se saluda en la calle como medio vía de campo pero siendo en la ciudad entonces se siente rico se siente se siente bien se siente seguro se siente placentero esa es la palabra me gusta estoy súper a gusto he tenido una experiencia bien fea me pasó una que no les voy a contar pero tengo una mala 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 que no es culpa ni de Bariloche ni de Argentina pero que sí me ocurrió acá relacionada a varones obvio y alcohol claro que los simios no se saben comportar con alcohol así que bueno pero en general súper súper bien estoy contentita no tengo planes de volver a Chile en el corto plazo hasta que mi hermano me llame me diga sabes que tienes que venir a firmar tal documento porque básicamente no sé si lo comenté en el capítulo anterior estoy esperando unos últimos trámites con mi hermano antes de ya decir como me voy de Latinoamérica pero de momento estoy por eso estoy acá porque estoy cerca cerca comillas o sea estoy como a 20 horas pero estoy en el país de al lado no estoy en México entonces por eso estoy acá por eso estoy tomándomelo con tanta calma por eso no he hecho grandes actividades he estado mayormente en el hostal estoy haciendo muchos videos mucho contenido en redes sociales por lo mismo porque tengo como tiempo no tengo prisa ahora bueno si se escucha el vehículo ahí detrás es que estoy llegando al paradero de micro de colectivo de Gondi y eso voy a tener que terminar la grabación entonces 50 minutos espero que haya quedado todo clarito cualquier duda me la dejan por aquí en los comentarios no pues este no tiene comentarios o si si creo que tiene una opción ahí abajo si tiene una opción ahí de encuesta me la dejan ahí abajo voy a estar revisando para ver si es que hago un siguiente capítulo en un próximo sendero caminando sola de vuelta de noche a la casa no hay nadie en el paradero ahora sí que ya está no sé por si es oscuro pero está se nota que ya viene siendo de noche de hecho allá al fondo todavía se ve amarillito lo del sol me voy a sentar a esperar el colectivo número 20 que es el que me lleva de vuelta a la ciudad toda la información de este sendero la estoy dejando también obviamente en historias destacadas todo eso los cerros los lagos los paisajes el clima está rico todavía no es verano cierto el 21 de diciembre empieza el verano pero está está como no sé entre 20 25 grados hoy día no corrió mucho viento hay otros días que corre mucho viento de hecho se cierran los senderos y todo cuando cuando corre viento porque es fuerte como puntarenas así que te vuelas no no tanto pero sí corre viento y a veces hace calor pero el viento te hace que te dé frío entonces está como para andar a veces sí de choripolera pero la mayoría de días yo andaba más abrigaita quizás no una parca pero sí un algo encima un cuello un gorro de hecho la noche sí baja bastante la temperatura a 5 grados que creo que ha sido la mínima así que está rico el lugar es verde hay mucha montaña alrededor es bastante moderno es como un pucón imagínense aquí es como un turismo exclusivo yo entiendo que digan que esto es mucho más caro que Buenos Aires yo no conozco o sea sí conozco Buenos Aires pero no vivo hace muchos años y la verdad no recuerdo pero claro tiene que ser más caro que cualquier otro pueblo alrededor porque es una ciudad lujosa dentro de todo o sea está enfocado a un turismo exclusivo esa es la verdad es como un pucón es un mucho comercio extranjero o sea marcas como grandes no sé North Face cadena grande entonces sí se entiende que aquí viene gente a los centros de esquí aquí en invierno es como turismo de gente que se viene a los centros de esquí obviamente esa gente paga un montón porque ese es un deporte caro hay mucho mucho restaurante hay mucha tienda de souvenir y de ropa y de todo de todo lo que se te ocurra no es tan grande el centro cívico que es el centro centro es caminable hay mucha hotelería mucha mucha entonces como que sí está enfocado al turismo y por lo tanto es más caro que seguramente las otras ciudades grandes del país pero aún así si ustedes son chilenos al menos creo que está conveniente de hecho por ahí he recibido mensajes de mexicanos y españoles y bueno los españoles obviamente tienen más pero hasta los mexicanos los peruanos ahí en los comentarios que me he visto Colombia incluso han dicho uy eso si tú lo dices así convertido a dólares para mí me significa buen precio me significa barato comparado al menos con los precios de mi país entonces ¿está conveniente? sí yo digo que sigue siendo lo mismo que antes pero bueno no sé si es que antes no sabían lo que valía o ahora es más barato y yo estoy equivocada no sé pero la cosa es que así está la cosa bueno muchas gracias a los que hayan escuchado espero que les haya servido que se hayan reído espero que todo salga bien porque bueno no lo he escuchado como es que el viento tape todo no lo voy a poder editar ustedes saben que más encima yo estaba dando el trabajo de editarlo ponerle canción y hacerla no 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 ahora salió así grabado del celular así que esperemos que quede bueno ya debe estar por llegar también el el bondi nos vemos chau